A pesar de las malas críticas que ha tenido la serie, para mi me ha parecido increíble esta cuarta temporada Y este capítulo mejora bastante todo lo que hemos visto en los primeros episodios Así que con ustedes, el capítulo 4 de la cuarta temporada de The Boys Nos vamos a unos laboratorios de Bow para ser exactos, el lugar donde Homelander ha crecido Aquí este equipo se da cuenta que las cámaras empiezan a fallar y los científicos tratan de pedir ayuda a Bow Pero aquí se darán cuenta que es nada más y nada menos que el mismo Homelander Que ha regresado a su inicio para poder resolver su problema de autoestima y ha traído pastel para todos los trabajadores Butcher por su lado sigue bastante mal y además hay algo dentro de él que está rondando como un pequeño gusano Y debido a esto, veremos que Butcher se desmaya, a lo que Huey por su lado la está pasando bastante mal Debido a que le han dado la noticia de que su padre tiene muerte cerebral y la única opción es desconectarlo Debido a que ya no hay chance de que él despierte, a lo que Huey busca otra manera para poder salvarlo Pero aquí su madre le dice que es lo mejor para él En este capítulo tendremos la mención de los personajes de Gen B Y como ellos han desaparecido después de todo lo que pasó en Godolki Y esta noticia lo está viendo Singer Ante él aparece Starlight y ya le comenta que su plan de limitar a los héroes es buena idea Y que necesita un mejor marketing para poder potenciar este proyecto Y piensa usar su imagen y de la casa de Starlight para poder hundir de una vez por todas a los de Bow Annie hará todo lo que sea para hacer conocido este proyecto y ganar votantes Y si es posible, piensa hacerse un nuevo traje Frenchie por su lado sigue pasando tiempo con Collins Donde veremos que Collins le cuenta un poco de su pasado Donde nos enteraremos de que Collins estuvo presente el día que mataron a su familia Y no solamente eso, sino que pudo verle el tobillo al asesino Y si dio cuenta que tiene cicatrices Cosa que veremos que Frenchie trata de ocultar Annie está emocionada por todo lo que consiguió con Singer Pero toda esta felicidad termina cuando descubre que afuera de la casa de Starlight Firecracker piensa hacer un programa de 6 horas hablando mal de Starlight Sech está planeando todo esto para poder hundir a Starlight de una vez por todas Y piensa usar los medios y las redes sociales para darle espacio a Firecracker Y que pueda decir sus tonterías Pero ahora Sech tiene información muy importante para poder hundir a Starlight de una vez por todas Su programa da inicio y ahora con todo este problema veremos que Annie tiene mucho más cuidado Ya que manda a sus trabajadores a casa para que eviten cualquier problema Y para que puedan estar a salvo Pero aquí justo llegan los muchachos Pero para la sorpresa de Annie se da cuenta de que Butcher está de regreso A ella no le gusta la idea pero leche materna tampoco le gustaba Pero si o si lo necesitan para poder hacer este sucio trabajo Butcher tiene una idea de como detener a Firecracker Y averiguar lo que Sech y Homelander están planeando Y es por eso que necesita 25 mil dólares Cosa que MM le dará pero no le perderá de vista Ya que eso es mucho dinero Mientras tanto en laboratorios de Bow veremos que todos comen pastel Pero parece que algo molesta a Homelander Y es por eso que llama a uno de los trabajadores llamado Frank Homelander lo invita a jugar en encestar el papel en el tacho de basura Y este juego le comenta que le enseñó cuando estaba en este lugar Debido a que cuando lo encerraban dentro del horno Lo quemaban para ver que tan destructible era Y Homelander comenta que su cuerpo podía soportar el calor Pero todo eso le dolía bastante Y es por eso que ahora hace que Frank sufra el mismo dolor que él sufrió Y aquí decide encerrarlo y encenderlo donde veremos que Frank llega a morir quemado Hyukui por su lado está con Kimiko debido a que se reunirá con alguien Y necesita de su apoyo por si pasa algún problema Y para una sorpresa aquí veremos a A-Train Él era el contacto de Hyukui y este le pide compuesto B para poder salvar a su padre A-Train no puede hacerlo debido a que Homelander tiene todos los frascos del compuesto B Pero aquí Hyukui le dice que si hace esto estarán a mano Cosa que A-Train decide aceptar Las cosas se complican para los chicos debido a que alguien no se ha estado observando Y este era la chica de luz brillante Esta chica empieza a atacar a los muchachos debido a que Hyukui recibe un disparo en el pie A lo que Kimiko sabe que tiene que salir peleando Y así que prepara para poder pelear contra luz brillante El programa de Firecracker continúa donde Butcher consiguió lo que necesitaba Pero traumó a leche materna Y aquí Butcher sabe que no le queda mucho tiempo de vida Y es por eso que le pide leche materna que se pare a Ryan de Homelander Y que lo eduque debido a que él es el mejor padre que ha conocido Los chicos se juntan con Firecracker Y aquí vemos que los chicos intentan sobornarla Debido a que tiene información de que ella mató a un joven hace mucho tiempo Y que fue arrestada por ello Pero para su mala suerte aquí Firecracker no le importa esta información Y ella misma publica esta noticia en las redes Ella vuelve a su programa para confesar todo lo que hizo Y explica como ese hecho le hizo acercarse a Dios Y aquí le cuenta a todo el mundo sobre el primer rescate de Starlight Como sus poderes hizo que una madre quedara totalmente ciega Y debido a esto Annie queda totalmente destruida Por toda la información que están soltando sobre ella Butcher por su lado regresa derrotado porque no lograron nada Pero este logró robar la llave de su camión Y es por eso que Frenchie entrará para poder averiguar Sobre cualquier cosa de Firecracker A-Train por su lado está en el cuarto de Homelander Buscando el compuesto B Y logra encontrarlo Pero por su sorpresa aquí es descubierto por la misma Ashley Aquí A-Train descubrirá de que Ashley le dejó una sorpresa en el baño de Homelander Debido a que ambos están haciendo cosas que no deben Y es por eso que ambos deciden callar y no decir nada Homelander sigue haciendo de las suyas en el laboratorio Y esta vez le toca a Martin Debido a que él lo molestaba y se burlaba de él Cuando Homelander se tocaba en el cuarto aislado Y es por eso que decide castigarlo Y le pide que se toque en frente de todo el mundo Para que él se pueda burlar Lamentablemente a pesar de haber cumplido a medias la petición de Homelander Este decide matar a Martin Para la sorpresa de todos aquí aparece Bárbara la encargada de este equipo Y ahora quiere charlar con ella pero lo hará en el cuarto aislado Por otro lado veremos que Huey y Kimiko pelean contra la luz brillante Donde Huey es capaz de matar a uno de estos Y aquí veremos que esta chica la conoce a Kimiko Debido a que ella la llevó a este lugar Y por culpa de Kimiko Ella ha estado participando en peleas clandestinas Y no solamente eso sino que la cicatriz que tiene en la cara Ella misma lo ha ocasionado French investiga el camión de Firecracker Y aquí ella tiene la más grande revelación de Starlight Y aquí revela a todo el mundo de que ella estaba embarazada Y decidió realizarse un aborto Y debido a todo esto Starlight pierde el control Y sale a las calles para poder golpear a Firecracker Lamentablemente para ella Todo esto fue grabado por las cámaras Y ahora Leche Materna la detiene Para que no siga siendo más desastre Ya que ahora su imagen fue destruida completamente Mientras tanto Frenchie es descubierto por el mismo Ezequiel Y Ezequiel manda a volar a Frenchie Pero aquí Butcher llega para poder ayudarlo Y aquí el super está hurcando a Butcher Pero aquí veremos que por unos momentos Todo se vuelve negro Y cuando Butcher despierta Se da con la sorpresa de que Ezequiel está en mil pedazos Y a pesar de todo esto Los muchachos no tienen otra opción que escapar de este lugar Pero sin saber que realmente ha pasado en este trailer Bárbara por su lado Confisa todo lo que le ha hecho a Homelander Y le explica que ellos trajeron los mejores psicólogos Para que Homelander tenga la necesidad de aprobación Y la necesidad de amor Para poder controlarlo completamente Además le dice que no hay nada que pueda hacer Para poder llenar ese vacío emocional que tiene Mientras que Frenchie por su lado Decide confesarle todo a Collins Y le dice que él fue quien mató a su familia Y Collins enojado está por matar a Frenchie Pero al final decide no hacerlo Y le pide que se aleje de él Porque si lo vuelve a hacer Collins piensa matarlo Se ha hecho por su lado Aquí descubriremos que para poder relajarse Se hace una lobotomía Para ser una persona normal Y esto hace para poder hacer el sinrespeto Con el mismo Deep Singer por su lado Decide llamar a Starlight Debido a que todo lo que hizo No solamente lo hundió a ella Sino también echó a perder el proyecto Que limita a los héroes Y es por eso que Singer Decide romper todo el lazo con ella Huey se encuentra con Aytren Y este recibe el compuesto B Y a pesar de que Huey lo ha odiado todo este tiempo Al fin estará en paz con este super Butcher se da cuenta de todo esto Y se da cuenta de que Huey Quiere darle compuesto B a su padre Y aquí Huey le dice Que con este compuesto B Podría salvarlo a él también Pero aquí Butcher confiesa Que ya usó el compuesto B Y en vez de salvarlo Solamente aceleró su muerte Es por eso que le pide a Huey Que piense muy bien lo que va a hacer Ya que podría ser algo malo Al llegar al hospital Está por usar el compuesto B Pero al final decide no hacerlo Pero al salir por café por unos momentos No daremos cuenta de que alguien más Usó el compuesto B Y todo parece indicar Que la madre de Huey utilizó esto Para poder salvar al padre de Huey Por otro lado Bárbara está atrapada en el cuarto aislado Pero está con todos los cuerpos muertos De la gente que trabajaba en este lugar Y con Homelander lleno de sangre Termina este capítulo Este fue el resumen del capítulo 4 De la cuarta temporada de The Boys Si te gustó No olvides dejar un like Y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram Para que tengas una relación Más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes Abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes Puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme De parte del equipo de XGeek Y nos vemos en el próximo video